El momento de hacer un contacto con mi compañero Javier Folgar, quien se encuentra en el Antiguo Guatemala, para darnos los últimos detalles sobre la 43 cumbre de la Organización de Estados Americanos, OEA. Adelante Javier. Muy buenas noches, Ana Lucía, muy buenas noches, estimada audiencia. En efecto, nos encontramos en la ciudad de Antiguo Guatemala, en donde se lleva a cabo la 43ª edición de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Hace algunos momentos, el canciller guatemalteco Fernando Carrera dio declaraciones acerca de la reunión que sostuvo por la tarde, una reunión privada con los cancilleres de 28 países representativos del hemisferio occidental. El canciller dio a conocer que en esta reunión se evaluó el documento que presentó el secretario de la OEA, el cual, como muchos saben, es respecto a las políticas para el combate al narcotráfico. Asimismo, el canciller indicó que se estarán resumiendo los puntos más importantes de este documento para presentarlos en la Asamblea el día de mañana. Sin embargo, él dio a conocer un dato muy importante, ya que indicó que para poder llevar a profundidad estas políticas será necesaria una asamblea extraordinaria, la cual se podría llevar a cabo el próximo año, aún no se ha fijado fecha para eso, lo único que hace falta es designar una comisión que se encargue de la logística para poder llevar a cabo esta asamblea extraordinaria. Asimismo, en horas de la tarde se llevó a cabo una reunión en la cooperativa española, en la cual se firmó el marco estratégico de la cooperación entre España y Guatemala. Los puntos más relevantes de esta reunión es que se donarán 6.3 millones de euros para esta cooperación, la cual girará en torno a dos aspectos fundamentales. Uno será la reducción de la desnutrición infantil y la otra será en materia de seguridad el combate a las muertes violentas de mujeres. Esta es la información que tenemos hasta el momento en la Asamblea, la hora que se lleva a cabo en Latinoamérica. Regreso a estudios con ustedes, Ana Lucía. Muchísimas gracias, Javier. Esta era la información, los últimos detalles que se generaban en la cumbre número 43 de la Organización de Estados Americanos. Juan Carlos.